qué creen estoy con retraso y otra vez tengo que pedir disculpas no saben cómo me apena pero yo no sé qué me está sucediendo últimamente con la tecnología díganme por favor si podemos comenzar y si me ven y me escuchan todos hoy es el lunes 12 de julio me estarán viendo me estarán escuchando cómo haré para que ustedes me digan si me ven y me escuchan comenzaré la transmisión ah qué bien sergio te agradezco les agradezco muchísimo me ven y me escuchan bien esperemos que las personas desesperadas puedan regresar a ver esto que comencé impuntualmente lo cual ya pedí disculpas y este y estamos listos bueno nuestro programa de hoy se llama regalos del padre para la vida es nuestro facebook live del 12 de julio entonces comenzaremos con los regalos del padre quiero antes que nada platicarles la importancia que tiene el padre para la vida del ser humano y obviamente vamos a empezar con el momento en el que este ser humano que va a disfrutar de los regalos del padre espérenme tantito porque yo voy a ver yo quisiera que me vean mis muñecos un poco más arriba espérenme tantito ya ya me vean mis muñecos un poco más arriba entonces figúrate el primer momento en el que el ser humano siente al padre cuando está en la barriga de la mamá si el padre está ya presente y el niño lo conoce esto lo voy a decir muy brevemente porque esto ya está en videos pasados el niño lo conoce por la voz por la presencia y fíjate que hay algo muy interesante si el padre pone su mano en la barriga de la mamá todos los días a las ocho de la noche el bebé reacciona porque siente la presencia del papá en esa en esa familia al cual él va a llegar y si un día a las ocho de la noche el papá no ha puesto su mano en la barriga el bebé se pone inquieto y empieza a patear sí porque está preguntando ya qué hora llega mi papá a saludarle una vez que nace el bebé no se espera de un papá que cambie pañales y de mamilas no él no tiene instinto materno no podemos exigirle que lo haga lo que sí esperamos que suceda es que el padre apoye a la madre en el manejo de ese bebé aquí tenía yo un padre más joven el papá apoye a la mamá en el manejo de ese bebé lo que llamamos el maternaje eso quiere decir todas las acciones que tienen que ver con el cuidado y la transmisión del amor de la madre al bebé una mamá se siente apoyada segura acompañada divertida ayudada en la noche por lo menos en 20 abrazo porque ahora tú necesitas que yo te abra hacia ti y por supuesto mantenida va a dar una mejor calidad de maternaje al babá al bebé que si es una mamá que está sola pueden ver la diferencia preocupada porque tiene que regresar a trabajar no tienen nadie a quien esperar en la noche para compartirle cómo estuvo la experiencia del día con el bebé etcétera por eso desde esos momentos la presencia del padre como soporte apoyo y contención de la madre va a garantizar una mejor relación de todos con todos posteriormente alrededor de los dos años este niño se va a tirar al suelo porque va a hacer berrinches imagínate que ya creció obviamente entonces ya hace berrinches tirado en el suelo allí los niños necesitan algo muy importante que se llama límites si límites es precisamente con el abrazo de contención cuando un niño está desesperado pataleando en el piso invadido por esa rabia nueva que él está conociendo y que se llama el berrinche allí es muy importante poner límites porque el niño descubre a través de la manifestación de su fuerza de voluntad que él tiene ya sus deseos diferentes a los padres y que él ya es una persona separada de ellos entonces no quiero esta sopa no me pongo esta ropa no te doy la mano no me pongo el cinturón de seguridad en el coche etcétera allí hay que poner límites los papás son especialmente buenos con su claridad para poner límites porque fíjate cómo hacen las mamás las mamás suelen ser ambivalentes esto quiere decir por ejemplo que si este niño se llama luis la mamá dice luisito vas a venir o no luisito obviamente elige que no va a ir y el papá dice luis ven acá y en ese momento luis le corre hacia el papá y ahí es muy importante la presencia del papá estamos hablando de cerca de dos años luego viene una etapa muy interesante entre los tres cuatro cinco seis sí va a pasar algo muy interesante fíjate aquí la niña la hija se va a enamorar del papá enamorar quiere decir que le va a decir papá estás guapísimo papá me encantas hueles rico me voy a casar contigo si esta etapa del enamoramiento es muy muy importante porque es él se va a convertir en el primer hombre en la vida de una niña y va a quedar acá el chip de la información de cómo se comportó este primer hombre con ella si fue presente cálido cariñoso abrazador escuchador etcétera ella se va a enamorar de un hombre con características parecidas si fue ausente controlador regañón exigente ella se va a enamorar de un hombre con características parecidas haz de cuenta que el primer hombre en la vida de una mujer le va a dejar el patrón desde esta edad en adelante te cuento que lo mismo sucede con el niño y la mamá el niño varón se enamora de la mamá y la niña se va a enamorar del papá pero hoy nos concierne el papá hoy en la noche bueno después de esta etapa del enamoramiento fíjate que toca toca que el papá vaya a rescatar al hijo varón del mundo femenino en el que está metido realmente desde que nació te das cuenta desde la panza este niño ahora se va a enamorar de la mamá sigue en el mundo de las faldas con la energía femenina el padre tiene que hacer este movimiento es como si le dijera suficiente de faldas ahora te vienes de mi lado porque yo soy el único que te puede enseñar a ser hombre si mamá no te puede enseñar a ser hombre y entonces esta es la etapa escolar cuando el niño va a la escuela primaria y aquí pasa algo muy interesante entonces vamos a esperar que lo mismo suceda de la niña con mamá fíjate que cosa pasa aquí tan importante aquí el niño al tener esta presencia masculina va a estructurar algo que se llama su identidad psicosexual masculina ¿está claro? es lo que queremos para un hijo varón ¿sí? y queremos que este hijo varón además siendo un papá obviamente masculino le copia ojalá hijo tú me copies mis valores y tú seas como yo y en el niño sería papá cuando yo sea grande quiero ser como tú eso quiere decir te tomo como modelo y ejemplo para mi identidad psicosexual masculina ¿y eso cómo se logra? pues es muy fácil te voy a decir cómo se logra solamente se necesitan dos cosas que el niño lo ame y lo admire así de sencillo con eso él va a querer cuando se agrande ser como el papá ¿está claro? bueno entonces ahora quiero compartirte algo que yo explico de una manera muy sencilla fíjate muy bien para que el hijo o la hija puedan salir adelante en la vida necesitan usar sus dos piernas para caminar hacia adelante si solamente van con una pierna van de cojito dando tumbos y no llegan muy lejos ¿sí? ¿qué significan las piernas? significan el papá y la mamá y si seguimos la línea de las piernas tenemos dos mitades una mitad la llena el papá para la vida y la otra mitad la llena la mamá para la vida ¿qué quiere decir la llena? quiere decir que yo ya logré superar mis enojos, mis resentimientos ya entendí que no lo pudiste hacer de otra manera ya entendí que tú recibiste muy poco de atrás de tus padres o de tu padre hoy en la noche es padre y por lo tanto no me pudiste dar más de lo que tú habías recibido ¿de acuerdo? cuando ya nos llegó esa comprensión de adultos eso es solo de adultos esa comprensión entonces puedo por fin llenar mi mitad de ti papá para poder tener mis dos mitades equilibradas una de papá y una de mamá y no tener las dos mitades llenas de mamá o las dos mitades llenas de papá con eso nos va a ir muy mal en la vida tenemos que tener ese equilibrio entre las dos mitades ¿de acuerdo? entonces fíjate hoy en la noche te voy a dar una información general para que tú te ubiques ¿cómo están mis mitades? sobre todo mi mitad de papá que es la que la que nos interesa hoy en la noche ¿sí? voy a quitar a mamá no porque no sea importante sino porque hoy hoy es noche de papás ¿qué crees? si va a ser para el día del padre pero ya viste que me hice bolas con el tema de la tecnología y se me fue la fecha pero no importa la información es exactamente la misma entonces tomar ya es una traducción del alemán un poco extraña se dice tomar a papá es que en México se dice tomar una cerveza o tomar un vaso de agua y en Alemania se diferencia acá tomo a papá y acá bebo una cerveza ¿sí me entiendes? entonces para México no decimos bebo rara vez entonces el tomo suena raro pero quiere decir papá te tomo para llenar mi mitad que corresponde a que a que tú la llenes ¿no? quiero que te ubiques hoy en la noche y veas qué encuentras qué encuentras con esa mitad tuya de papá y qué encuentras concretamente tú recuerdas muy bien los sentimientos en polaridad que lo creo que los ves los ves en espejo pero de un lado tenemos coraje o rabia y del otro lado el amor ubícate en dónde estás en estas polaridades estoy más cerca de la tristeza miedo dolor soledad rechazo abandono y frustración coraje o estoy más cerca del amor cercanía confianza seguridad apoyo cariño comprensión y ternura ubícate en esta línea de polaridades para que te hagas consciente hoy en la noche si necesitas acomodar a papá o no ya lo tienes bien acomodado y tu mitad está llena de acuerdo entonces si eres mujer yo te aconsejo que eches una mirada en cómo te va con los hombres claro acuérdate aquel primer hombre qué huella dejó dentro de ti cómo te comportas y te sientes con los hombres y busca una relación con papá y vas a ver que la vas a encontrar por ejemplo una mujer me decía este sí como mi papá nunca estaba yo crecí con una mamá que resolvía todo ¿no? entonces este crecí entendiendo que no se necesita un papá para para funcionar en una familia ¿no? bueno pues esas mujeres se casan con hombres como como tipo ginecólogos o pilotos aviadores esos que nunca están ¿sí? entonces ubícate tú allí incluso los hombres tus hijos varones también y si eres hombre ¿cómo te va como esposo? te plantas con la fuerza necesaria ¿eres tú el fuerte de la familia o es tu mujer la fuerte? es muy probable también ¿sí? echa una mirada hacia atrás ¿cómo cómo te sientes como padre? ¿sientes que fluyes que fluyes en el dar el amor y la confianza y la cercanía? no Laura no nada de eso logro no no ah bueno voltea a ver qué recibiste y cómo estuvo tu relación con tu papá ¿sí? bueno quiero contarte datos curiosos en el camino que me van surgiendo fíjate que cuando un hombre justo me queda el tamaño este hombre ya es adulto pero mira lo tiene tamañito de adolescente cuando un hombre brinca de mujer en mujer ¿qué quiere decir? ay es un es un gran es un gran playboy es un gran hombre porque todas las mujeres están encantadas con él ¿qué crees que no? se quedó adolescente no llegó a llenar su mitad de papá y como adolescente anda cambiando de novias ¿sí? por todos lados a lo mejor tiene una gran cantidad de energía femenina dentro de él los famosos playboys son hombres que están rodeados de 10 mujeres pero ¿pero qué? sí es que es es un hombre con una gran cantidad de energía femenina por eso las mujeres están felices con él es como estar con una amiga amigo ¿me entiendes? no es porque les da batería sexualmente a todas las 10 mujeres no, no, no para nada la sexualidad no les interesa con él es que es muy rico y están todos encantados con ese amigo o amiga en todos estos casos faltó papá en ese hijo varón ¿sí? bueno o sea no no va a la vida con la fuerza esa masculina acomodada en su lugar para quedarse con una sola mujer y hacer una familia no tiene la fuerza se quedó adolescente por eso anda de flor en flor vamos a decir ¿de acuerdo? y como papá tampoco tiene la fuerza ahora hay dificultades para tomar al papá y llenar la mitad del papá ¿sí? fíjate qué interesante son esas dificultades y tienen la mayoría de los casos las produce las dificultades la mamá la mamá se pone en medio y es como si le dijera no tomes de tu papá no vale la pena tu papá no es valioso o la mamá lo excluye la mamá lo saca de la jugada y se presenta como la única o la mamá ya lo corrió de la casa ¿sí? un poco como haciendo sentir a los hijos no lo necesitamos aquí la que es valiosa soy yo entonces fíjate si eres mujer y estás hoy en la noche aquí date cuenta ¿qué papel has tenido tú en esta permitir que tus hijos tomen al papá? no es necesario que tú hayas mandado mensajes verbales a lo largo de la infancia de tus hijos para nada es necesario con tu pura actitud y tus sentimientos es más que suficiente para que el niño sienta si yo tomo la fuerza masculina de papá o lo que sea de papá entonces traiciono a mamá le soy infiel a mamá mamá me está haciendo sentir que de él no tome yo nada te das cuenta que las mamás son muy muy metiches por decir algo en esta dinámica ubícate tú como mamá como lo haces ella tiene que autorizar literalmente que él tome esta fuerza o no la tome de acuerdo bueno fíjate que te voy a platicar ahora algo diferente Bert Hellinger es el que descubrió todas estas dinámicas Bert Hellinger fue mi maestro en Alemania es un alemán que ya murió pero él vino a traer muchísima claridad a las familias sobre las dinámicas que obstruyen o bloquean el amor todo esto que te estoy platicando va a generar que la relación se lleve a cabo acá en el coraje o los sentimientos dolorosos ahora quiero contarte que el ser y hacerse papá dice Bert Hellinger no tiene nada que ver con moral él no es papá de los hijos por ser bueno o malo el convertirse en padre está más allá de cualquier diferenciación moral esto dice Bert Hellinger entonces esto no tiene nada que ver con moral te pongo un ejemplo fíjate que en un curso una persona le preguntó a Bert Hellinger oye fíjate que a mí me tocó fue mi maestro hace yo volví hace 26 años estoy hablando de hace aproximadamente 30 años bueno un hombre le preguntó a Bert Hellinger fíjate que mi papá fue nazi y estuvo haciendo experimentos en un campo de concentración fue condenado a la cárcel pero de alguna manera quedó libre entonces le preguntó ¿qué puedo hacer yo con mi papá? y escucha la respuesta de Bert Hellinger le dijo cuando tu papá te engendró no era oficial nazi que estaba trabajando en un campo de concentración no actuó como como ese hombre de aquella época eso no tiene nada que ver hay que separar las cosas sí y te voy a leer me voy a permitir leerte aquí del libro de Bert Hellinger como como dice esto que interesante fíjate dice un hijo puede reconocer a su padre como tal sin hacerse responsable de sus actos y sin tener que llevar las consecuencias o tener que rechazarlo como padre por lo que hizo fíjate que interesante no tiene que aprobarlo tiene la posibilidad de decir es terrible yo no tengo nada que ver con esto pero tú eres mi padre y como tal te respeto estoy contento de que me dieras la vida que más puede hacer un hijo esta diferencia es importante lo ocurrido sí que hace necesaria una separación del padre pero no es necesario que se realice con odio ya que el odio crea ataduras fíjate es irte a la polaridad del coraje y vivir allí con respecto al padre ¿no? los hijos pueden decir es terrible pero te respetamos como padre otra cosa más respecto a la familia que mencionaste le dice a este hombre que preguntó el odio ay perdón 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 el odio que los hijos ya me perdí aquí caramba el odio que los hijos muestran hacia su padre es el odio de la madre que interesante muchas veces los hijos están enojados con el papá pero es el enojo de la mamá ubícate aquí todo esto es para que tú te ubiques este hecho sin embargo no les ahorra las consecuencias es de suma importancia todo lo que uno haga independientemente de encontrarse implicado o no tiene las mismas consecuencias para él y quizás también para sus hijos aquí no les valen las excusas y no pueden pensar que por encontrarse implicados las consecuencias cambiarían implicados es que te llega ese odio ¿me entiendes? de mamá o de la historia de la familia este sentimiento de la madre más adelante imitarán el comportamiento espérame si bien los hijos ahora tienen los sentimientos de la madre más adelante imitarán el comportamiento del padre se harán como él la única solución sería que la madre dijera me casé con vuestro padre porque lo amaba y si vosotros llegáis a ser como vuestro padre yo estaré de acuerdo entonces los hijos quedarían libres y hablando del nazismo que es una historia que yo viví muy de ser decán digo yo no viví en la época del nazismo pero viví en Alemania y me tocaron todas las consecuencias a nivel familiar fíjate que nos platicó una vez vergeling era algo muy interesante descubrió que hubo hombres varones que crecieron sin el padre porque el padre murió en la guerra ¿no? segunda guerra mundial sin embargo crecieron como si hubieran tenido su mitad llena del padre ¿y cómo fue eso? ¿cómo fue si el señor no existía? fíjense ¿quién se ocupó de que eso funcionara bien? esta mamá puso la foto del papá arriba del piano hace cuenta porque en Alemania todo el mundo tiene un piano en su casa y ahí estaba la foto del papá ¿y qué crees que hizo esa mamá? no hizo más que hablarles a los hijos bien de ese papá independientemente de lo que haya hecho o no haya hecho en la guerra eso es totalmente independiente ¿sí? vean esta labor de la mamá lo que generó en los hijos bueno ahora tú me puedes decir pues sí este Laura yo ya hice conciencia gracias ya me está doliendo todo lo que has venido diciendo porque me estoy dando cuenta que mi mitad no está llena que estoy en la polaridad del resentimiento coraje tristeza abandono soledad rechazo rabia ira etcétera y estoy me está quedando claro las consecuencias de eso en mi vida ya me divorcié tres veces no me fluye el amor a mis hijos siendo hombre o mujer no importa ¿sí? entonces ¿qué hay que hacer? bueno pues hay que hacer algo que se llama trabajo interno ¿qué es trabajo interno? si este eres tú ¿sí? entonces y aquí está tu papá el trabajo interno consiste en que te asomes a ver y a descubrir ¿qué pasó acá con estos dos de atrás? y detrás de estos hay dos aquí son tus abuelos paternos ¿sí? y acá hay cuatro más bisabuelos ¿de acuerdo? entonces quiero decirte que tú eres el que sigue de la fila de este triángulo hombre o mujer no importa y que tú tienes que saber qué pasó acá atrás para entender con la comprensión del adulto como te dije hace un momento ¿por qué no me dieron ni más ni mejor ni de mejor calidad ni de etcétera? no me gustó lo que recibí de mi papá te va a dar mucha paz echar una mirada aquí atrás para ver que muy frecuentemente lo que sucede aquí te lo voy a mostrar es que aquí en esta línea de hombres ¿sí? de la cual a lo mejor el siguiente eres tú hay algo que es muy doloroso de descubrir y que se llama fíjate vamos a quitar y vamos a poner en esta línea de hombres un hombre más tu papá tu abuelo y tu bisabuelo ¿sí? fíjate que muchas veces descubres que esta es la manera de pertenecer a esta familia así se comportan los hombres en esta familia ajá los hombres les pegan a las mujeres los hombres abandonan a las mujeres los hombres humillan rechazan los hombres se van con otras mujeres hacen otras familias los hombres se emborrachan ¿sí me entiendes? porque descubres que hacia atrás todos han hecho lo mismo ajá entonces pues tú eres el que sigue de la fila ¿sí? como hombre seguramente si tú no quieres cambiar este patrón y esta es la maravilla que descubrió Bert Schellinger no nada más descubrió estas dinámicas ¿sí? en las cuales tú estás implicado es la palabra de hace un momento implicado en dinámicas de sufrimiento ¿sí? no nada más descubrió esto sino que creó la terapia para solucionar estas estas reacciones en cadena desde los antepasados que nos llegan a nosotros en automático y esa terapia se llama constelación familiar ¿sí? entonces eso da mucha paz ¿sí? ¿por qué no pudo quedarse? ¿por qué le faltó la fuerza? ¿por qué se fue con otras familias? ¿sí me entiendes? hay que verlo de atrás bueno pues esta es la parte dolorosa ahora vamos a lo que son realmente los regalos no te los he mencionado ya te mencioné la importancia que tiene el papá para la vida de todo ser humano pero ahora te voy a mencionar los regalos que papá nos deja para la vida fíjate qué buenos regalos son te vas a dar cuenta si tú los recibiste o si necesitas sanar algo dentro para poderlo recibir y poder contactar con esto positivo pero para eso tienes que salir de la polaridad del dolor para ir a la polaridad del amor la aceptación la comprensión todo esto que como te digo es de adultos ¿de acuerdo? bueno este ya me estoy robando los 15 minutos que me retrasé discúlpenme te voy a leer los regalos qué maravillosos son fíjate obviamente el primer regalo es la vida sin papá no hubieras podido llegar a la vida mamá no te hubiera podido engendrar sola la semilla de papá era es el regalo número uno que es la vida que todos recibimos la energía masculina que obviamente la necesitan sobre todo los hombres pero a las mujeres nos es de mucha ayuda también la energía masculina en la mitad equilibrada te acuerdas de eso ¿no? fíjate regalo número uno a lo mejor los vas a escribir por eso los te los voy a decir despacio ir con determinación al mundo eso nos viene de papá y estar con determinación en él bien plantados productivos ¿sí? eso nos viene de papá independencia confianza de ir a la fuera al camino elegido qué bonito ¿no? porque mamá se encarga del adentro mamá es casa mamá es todo lo que recibimos de adentro papá se encarga de mostrarnos el afuera el mundo del deporte de la aventura del descubrimiento etcétera los límites para mi seguridad y protección es muy importante haber recibido límites para que cuando yo vaya a la vida conozca muy bien hasta dónde me voy a salir un momentito porque no resisto contarte el ejemplo de una mamá con dificultades con límites que yo tuve de pacientes ¿sí? de chica eran muy ricos hacía lo que quería no tenía ningún límite y de adulta fíjate lo que le pasaba se iba de borrachera era divorciada llegaba a su casa a las 5 de la mañana y se acordó le pasó como dos veces que tenía una cita en el colegio a las 8 de la mañana y entonces llegaba cruda desvelada con la pintura desmaquillada este no desmaquillada y y y y y se moría de la vergüenza pero me decía Laura no conozco mis propios límites no sé hasta cuando es lo adecuado para mí o no porque de chica nadie me puso límites ni mi papá ni mi mamá ¿te das cuenta? bueno el liderazgo de mis acciones eso viene de papá la palabra que me muestra y define ante el mundo es importante quiere decir que la fuerza de mi voz también también viene de papá la fuerza de mi voz cuando hay niños que tienen problemas en el habla en el en la exploración diagnóstica tenemos que mirar atrás a donde en el sistema familiar para ver dinámicas del lado paterno eso corresponde al lado paterno la voz ¿de acuerdo? la voluntad de estar en el afuera afuera y triunfar afuera con fuerza e impulso el brillo presencia y fuerza lo cual ya te mencioné también la autoridad la sensación de estoy amparado amparado es protegido todas esas esto lo llevamos dentro ¿sí? la dirección de donde vengo y a donde voy para elegir independizar o sea mi camino en la vida ¿de acuerdo? ok bueno pues estos son los regalos grandísimos que nos llevamos todo es modificable si tú trabajas este tema si ya te ubicaste hiciste conciencia que no recibiste regalos que tienes conflicto dolor con el tema papá ok recuerda estos programas de facebook live del instituto precop son para ayudarte a hacer conciencia y te recuerdo una vez más que hacer conciencia duele claro duele duele darte cuenta duele quitarte la venda de los ojos y decir ya entendí en dónde estaba yo metido o metida y por qué la maravilla de la noticia mejor de la noche es que todo lo que yo aquí te tengo te vengo a platicar tiene remedio con esto trabajamos en el instituto precop con todo lo que yo aquí te menciono ¿de acuerdo? y estoy lista para sus preguntas yo ya hablé suficiente ya en la noche a trabajar con el papá Carla claro que sí a trabajar con el papá qué bien lo pones Marta Viles gracias yo también te saludo mucho ay a ver que me irán ustedes a preguntar me encantan sus preguntas porque pues me prenden acá en la cabeza para encontrar cosas más que decirles si algo se me olvidó pues no hay preguntas es que a lo mejor ya se quieren ir temprano a la cama no sé bien por qué no hay preguntas ya hay y las mujeres o los hombres que obtuvieron figura paterna ay se me va muy rápido si papá ya no vive puedes hacer un trabajo que se llama te llevo vivo dentro de mi papá gracias a la terapia contención y las constelaciones por ser una maravilla de herramientas y hasta ahí ya hay cómo hacer para que el papá se involucre si por cuestiones de trabajo se ausenta invítalo a ver este video por favor te recuerdo que mañana lo ves en youtube metiéndote por instituto preco méxico invítalo a ver este video es lo mejor que puedes hacer cómo tomo por completo a papá si me quedé en la adolescencia ah bueno pues primero tienes que hacer una constelación familiar y luego una terapia de contención son dos sesiones para arreglar el tema papá qué papel juega el papel en las niñas después de los cinco años qué papel juega el papá bueno pues este está presente en la familia si no hay pareja no he tomado a papá bueno pues es que tú pregúntatelo cómo está tu mitad de papá está satisfecha si es mamá sola y se separaron desde chicos es muy importante que mamá te haya permitido la conexión y ver a papá y visitarlo y conocerlo así como es muchas veces las mamás quieren tapar al papá no no lo veas no te des cuenta cómo es no veas cómo bebe no veas cómo hace esto y el otro no 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 deja a tus hijos que ellos solitos descubran cómo es el papá sí recuerdan las frases de Bert Hellinger que dice la mamá este es su papá y así como es es su papá y estoy de acuerdo que lo amen y si quieren ser como él un día estoy de acuerdo y eso deja a los hijos libres para decidir más adelante ay mira esto sí le voy a copiar no esto no pero qué bueno que mamá me lo dejó ver tener el discernimiento de elegir que sí le copio y que no eso es lo que las mamás a veces impiden ay llegó una pregunta muy larga y se me fue es que es que gracias porque ya se están animando a las preguntas las vuelvo las espero porque regresan es muy importante que la mamá que la mamá fomente la presencia del papá en la vida de sus hijos y si ya se casó y tiene tres familias más no importa es su papá con qué modalidad de contención trabajar la incorporación de papá se llama reconciliación con padres vivos o muertos y el bien valeria de los ángeles aquí está presente hola valeria entonces está claro y si lo que hace el papá no es bueno también se debe dejar que lo haga bueno tú no lo puedes impedir no eres su mamá ella es adulto sí y tú no debes de criticarlo frente a los hijos jamás lo peor que puede hacer una mamá es hablarles a los hijos mal del papá sí recién tuve una constelación en donde una mujer adulta se dio cuenta que que papá no era nada malo que la mamá sí se lo pintó y entendió que la mamá tenía también en su 50% de por qué se divorciaron sí entonces este eso es eso es de adultos que pronto podremos tenerlas aquí en Chiapas maestra Gabriela basta que me inviten para que yo vaya volando a donde me inviten no hay nada que más me guste que viajar y ya se puede nuevamente entonces díganme ven para acá Laura y así voy corriendo y adoro nuestra República Mexicana la adoro entonces ustedes me dicen y yo voy estaba yo platicándoles que los niños se deben dar cuenta por sí mismos los hijos a mamá esto le duele que hace papá mamá hace tal o mamá pero pero que mamá nunca venga a chismearle a los hijos mira tu papá mira que no nos da la quincena mira que ya llegó borracho mira que ya anda con otra qué tan sano es hacer comparaciones de hijo con papá no para nada para nada compares lo que sí puedes decir es este enfatizar cuando papá hace algo lindo miren que papá me trajo unas flores me encanta eso me va a encantar que tú Luisito también hagas esto en la vida que le copies a papá y Luisito va a llevar flores a su esposa si me entiendes lo bueno nada más me encanta como papá me ayuda a lavar los platos y como me ayuda a cocinar y me acompaña mientras yo cocino me encanta que papá haga eso si y qué lindo que el papá diga eso de la mamá automáticamente les están diciendo a los niños cópiale cópiale porque mira qué feliz me hace en las dos direcciones de acuerdo tanto al papá como la mamá qué guapa te ves hoy mi vida o qué guapo me encanta cuando te pones ese saco azul marino y esa corbata te ves guapísimo entonces los niños sienten cómo fluye el amor arriba entre los padres y eso es maravilloso eso es la familia ideal donde los niños florecen si hay un dicho por allí muy lindo que un día vi lo mejor que puedes hacer por tus hijos es amar a su papá o a su mamá no si el papá no ha sido responsable desde que están chicos es bueno decirles o que visitaran a papá aunque no sea responsable mira si van a correr peligro los niños no no los vas a dejar ir pero tendríamos que ponernos de acuerdo que ya más tú no ser responsable que quedó de traérmelos a las siete y llegó a las nueve cómo serán los niños de mamás solteras que nunca les hablan de papá esos niños se van a ir con una mitad vacía y van a buscar al papá la vida entera las mujeres se van a casar con hombres mayores si con la sensación de por favor conviértete en mi papá yo no necesito un hombre marido no yo necesito primero un papá en mi corazón y los hombres se van a quedar niños sí por eso es muy importante buscarles un modelo masculino ya sea en el karate o en el judo o en lo que tú quieras las clases de lo que sea llévalo por favor a clases con maestros hombres y a colegio de hombres por favor porque la energía femenina ya la tiene hasta acá porque hay abuelita y hay tía y hay hermanas y hay mamá son muchas mujeres para un varón ¿sí? el varón necesita sentir ganas de tener un modelo a quien copiarle ¿de acuerdo? y la niña también pero la niña pues la tiene más fácil porque la mamá generalmente permanece la mamá está la mamá se casa ¿no? por eso pues para los hombres puede resultar más complicado bueno pues ven sus preguntas ¿cómo me inspiran? son las nueve de la noche yo no tengo ninguna prisa vamos a ver a ver este a ver quién más si regresan las preguntas largas que hace ratito pasaron ya no han regresado ojalá y regresen yo conozco casos fíjense excelente buscar la energía masculina en otros modelos gracias por favor claro un tío dile a tu hermano si tienes un hermano échame la mano conmigo llévatelo llévatelo a lo que sea a lo que sea de hombres que les iba yo a decir algo les iba yo a decir en este momento ah he tenido casos en donde el papá es una persona pues fuerte varonil presente todo 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 y sin embargo el hijo fue a la vida débil cuando el niño crece sin ambas figuras ay eso se llama orfandad y eso es sumamente doloroso es la tragedia más grande que un ser humano puede vivir en la infancia la orfandad simplemente imagínate si tienes niños y tú te mueres te puedes imaginar algo más espantoso que le pudiera suceder a tus hijos el que tú te mueras y ellos se queden a la deriva en la vida si ese es un dolor infinito pero se puede también trabajar por supuesto con constelación cuando un papá te dejó por otra familia pero no te dejó quedarte con tu mamá y ay se va toda se fue excelente me ayudan mucho estos temas gracias mil me alegra elisabeth ay se me fue esa pregunta vuélmeme la hacer por favor es que y cuando el papá le cuesta poner límites además es sobreprotector con hijos niños eh enséñale este video es el primer paso no qué bello poder recordar las herramientas y seguir siendo sanando y seguir Gabriela Trujillo que me alegro muchísimo que recuerdas las herramientas Gabi y sigue sanando eso me encanta quiere decir que te estás actualizando me da muchísimo gusto eh poner límites al papá sobreprotector es muy probable que él no recibió límites de sus padres y eso puede generar problemas en la pareja porque entonces tú eres la mala tú eres la pilla el pillo y papá es el bueno y se polarizan las los padres ¿no? entonces qué feo que a ti te toque ser la que educa sola no hay nada más maravilloso que mamá dice algo y papá dice escuchaste lo que dijo tu mamá híjole ya se me pusieron los dos como un frente ¿no? eso da una felicidad a la mamá porque me estás apoyando lo necesito yo no quiero ser la mala ¿no? idéntico el papá dice algo y el niño sigue acá estás escuchando lo que te dijo tu papá con esta voz ¿no? eso es básico básico los niños necesitan límites si no van a andar perdidos en la vida y no van a ser capaces tampoco de poner límites a sus hijos esa es la cadena que te digo que viene de atrás al presente y y es muy importante que tú voltees a mirar hacia atrás ¿no? eso lo hacemos en una constelación familiar bueno ¿y cómo se hacen las constelaciones actualmente online con estos muñequitos que acabas de ver? idéntico cuando tu papá no te dejó quedarte con tu mamá se dividieron los hijos y ¡ay! otra vez no lo alcanzaré no es posible y yo como mujer me relaciono con hombres que no tomaron a su papá ¿qué? tengo que trabajar ¡ay! qué importante parece que entonces tú eres la que llevas la fuerza masculina ¿cómo le afecta a mis hijas que por cuestiones de trabajo se ausenta 15 días? ay bueno pues conéctaselos por teléfono este por el FaceTime que lo vean dile que es muy muy importante su presencia sobre todo en las niñas en edad de enamorarse del papá lo sienten como un abandono cuando el papá se va se está yendo el enamorado te necesito te necesito papá para para meter el chip aquí y no casarme con un hombre ausente ¿de acuerdo? todo esto qué bueno que me lo preguntan porque si invitas a tu marido a ver este video pues entonces yo espero que sea de utilidad lo que estamos lo que estoy diciendo estoy esperando nuevamente la pregunta que larga de dos renglones ya no voy a leer el primero ya voy a leer el segundo ya alcancé a leer que el papá se fue con otra familia hasta allí llegué entonces aquí estoy muy atenta a que regrese esa pregunta con mucho gusto la contesto ay ya no llega la pregunta la pregunta larga ah me dejó con su mamá dulce ruiz me dices que me dejó con su mamá quien te dejó con su mamá tu papá o sea mi abuela paterna ok bueno como te ha ido en la vida con eso dulce como tienes integradas tus dos mitades masculina femenina mamá papá que pasó con tu mamá si mi papá ok esa es la continuación de la pregunta ah perfecto la larga ok carla ok me queda claro aquí mi pregunta es y mamá qué pasó con ella si la abuelita paterna sustituyó a mamá qué pasó con mamá no sé si es un tema que quisieras trabajar o que o que a lo mejor no tomaste a mamá que es muy importante como mujer y mamá tener a la mamá la volví a ver hasta los 21 ok ajá bueno y qué y qué ha significado eso para ti en dónde estás con mamá estás en la polaridad del coraje y el dolor o del amor porque a lo mejor lo que estás necesitando es llenar tu mitad de esa mamá que la abuela sustituyó probablemente me faltaría mucha información bueno pues ya ya llegó esa pregunta que estaba yo deseando ver y y dulce estoy a tus órdenes para lo que tú quieras explorar y acomodar dentro de ti me decías que si yo soy la de la fuerza masculina porque me relaciono con hombres que no tomaron a su papá qué puedo hacer hay que checar tu fuerza femenina dónde está tu conexión femenina con mamá a lo mejor tomaste más de papá que de mamá y tú llegaste con el equipaje de la fuerza masculina en la maleta me entiendes es muy natural que se cambien los roles así es digo es muy frecuente cuando los niños están solo con mamá y abuela porque papá no están juntos qué pasa si los dos si las dos corrigen híjole no entiendo qué corrigen si las qué pasa si las dos corrigen no lo entendí qué pasa cuando una tía o abuela toma el lugar de la mamá en los primeros cuatro años bueno pues mucho mejor que alguien haya tomado el lugar de mamá a no mamá a no sustituta cuáles son las implicaciones en la prosperidad y el crecimiento profesional si no se toma a papá bueno pues tú ya viste los regalos de papá a lo mejor allí no estás fluyendo para en ese afuera en ese triunfar en ese tomar el camino en esa realización si checa cómo te va con papá está claro para la chica que los primeros cuatro años creció con tía y abuela allí también qué pasó con la mamá a la mejor a la que hay que acomodar es a la mamá digo dije qué bueno que hubo una sustituta de mamá y no te dejaron en un lugar en donde no te cuidó una figura materna pero claro el vínculo con mamá seguramente te quedó lastimado profundamente lastimado simplemente por su ausencia sí podríamos estar toda la noche aquí pero es una consulta un poco rara porque fíjate que me falta mucha información y no me gusta decir cosas sin información porque pareciera que estoy hablando al tanteo y bueno yo creo que es hora de terminar gracias por su presencia ya nos dieron las nueve y diez y nos vemos en quince días no sé todavía de qué te voy a hablar pero ya sabes que en quince días algo me encuentro cómo lleno la parte materna que me falta tengo mucho de papá hay que hacer una constelación familiar y luego la terapia de contención que se llama reconciliación con padres vivos o muertos gracias maestra qué tema tan vital muchas gracias a ustedes gracias por su presencia a mí me encantan los lunes de cada quince días porque ustedes gracias a ustedes me permiten hacer lo que más me gusta que es compartir mi pasión que este que es esto que ustedes escuchan que yo hago muchas gracias por tan interesante tema a ti mariela gracias bendiciones carmen gracias a ti elizabeth gracias gracias a todos ustedes evelyn gracias a ti marie es quince cristina todos gracias mil qué lástima que hubo tan pocos hombres pero pero clarita a ti lore vega pero compartirán ustedes esto verdad y no nada más a los esposos sino está en youtube compartan los a los amigos y a quien ustedes quieran esos y todos los videos que ya hay un montonal acumulados queremos tener un mundo mejor y mientras no hagamos conciencia no lo vamos a lograr y hay que entrarle duro aunque duela porque queremos ser felices si o no y entonces la felicidad solo se logra en la polaridad del amor hay que movernos de acá para acá porque acá está la felicidad carla qué bueno que aquí está tu esposo felicidades ese esposo que asistió hoy en la noche los quiero así desde la pantalla nos vemos en 15 días hasta luego